de la zona de urbanisar la zona de viviendas no se puede no se puede de la zona más el sol el sol y esta lejos mas que vienen con las muertas y yo no me voy a matar oye 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 el silencio oye 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 No, he subido No, no, no I no Ihole 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 Ile ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.